La puya de J.P. Hernández acnete escas por escándalo en Barranquilla. No le fue bien a los petristas en el estadio. El senador de Alianza Verde pidió no votar por nadie el pacto histórico el próximo 29 de octubre. El escenario político en Colombia se pone cada vez más tenso mientras se acerca el día de las elecciones regionales. El próximo 29 de octubre en dos de los ciudadanos elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y élites. Aunque el deporte y la política podría decirse que son como el agua y el aceite, el Partido Colombia-Venezuela por las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos-México y Canadá 2026 sirvió escenario para que la polémica, no por el resultado del mismo que fue uno a cero a favor de la tricolor, sino por el momento que protagonizó el representante en la Cámara del Pacto Histórico y ex-presentador de televisión, Ahmed Schaaf, que hoy lo tiene en el ojo de la opinión pública. No le fue bien a los petristas en el estadio. Escribió en X, Twitter, el polémico senador y ex-youtuber J.P. Hernández echándole pullas a su colega del Congreso por el video protagonizado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla que se hizo viral. Pero los hablazos no pararon ahí, pues el congresista del Partido Alianza Verde no escatimó en críticas contra Schaaf. Ellos creen que recibirán aplausos mientras destruyen el país. Hoy tienen al pueblo jodido mientras ellos viven sabroso. Humillan a los buenos mientras defienden y premian a los bandidos", añadió. Finalmente, y recordando que estamos a menos de dos meses de las elecciones regionales, invitó a no dar ni un voto por el Pacto Histórico. Hernández acompañó la publicación con el video que ya es viral en todas las redes sociales, en especial en X, donde los usuarios en su mayoría hacen control al comportamiento de los políticos de los diferentes partidos.